La reconocida actriz de doblaje María Dolores Gispert, que prestó su voz a la actriz Inger Nilsson mientras interpretaba el papel de Pipi Calzas Largas, en los 13 episodios que tuvo la ficción, ha muerto a los 84 años según ha informado a Doma, el Sindicato de Artistas de Doblaje de Madrid. Advertisement María Dolores Gispert Además, la actriz también era reconocida por el público español por ser la principal intérprete de la voz española de Guppi Goldberg, y es que llegó a doblarla en más de 50 películas, comenzando en el film de 1985, El color púrpura, en el que la propia María Dolores fue directora. Puso voz a Kathy Bates en Titanic for otro lado, la mujer también se puso en las cuerdas vocales de la actriz de American Horror Story y Kathy Bates en algunas películas muy conocidas como Titanic, de la que salieron multitud de parodias en YouTube o el film de animación de 2007, La telaraña de Carlota. Aunque la reputada actriz abandonó su trabajo de doblaje en el cine en 2016, sus últimos trabajos en televisión se llevaron a cabo en el 2013, cuando se puso en la voz de Lisa Minnelli en la segunda temporada de Smash y a Chanin, y es en la sexta temporada de Mad Men.